Quisiera no saber que te he querido Quisiera no saber que te he perdido Es tanto lo sufrido por tu ingrato amor Y es tan poco lo ganado y tanto lo perdido Quisiera no saber que me engañaste Que solo falsedad fue el amor que me juraste No quiero verte más, tú lo quisiste así Vente lejos, lejos de mí Y no vuelvas Quisiera yo no verte más Quisiera, quisiera no verte Lo que te deseo es la muerte Quisiera yo no verte más Porque tú fuiste mi mala suerte Quisiera, 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 quisiera no verte la cara Quisiera yo no verte más Y que el diablo te llevara ¡Vaya! Quisiera, quisiera, quisiera Quisiera, quisiera, quisiera Pa'lante, pa'lante que sigo yo Ni el retrato, ni el pintura 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 Porque mi vida solito trajiste amargura Vaya, pa' la luna Si quiera yo no verte Es que yo no quiero besarte Si quiera yo no verte Es que contigo no quiero na' Si quiera yo no verte Mano, te quiero, mira, Carlota Si quiera yo no verte Conmigo no baila, ni huele a pelota Ni el retrato, ni el retrato Ni besarte, ni adorarte Si quiera yo no verte Ni el retrato, ni el pintura Apretarte Si quiera yo no verte Pa' que yo no quiero adorarte Vaya Ni el retrato Ni el retrato Si quiera yo no verte Ni el retrato